Yo te voy a querer así, aunque sea una locura Porque te conoce bien, así quiero amarte, que importa que sea una tortura Yo te voy a querer así, aunque sea una locura Al fin de cuentas me mima, me besa, me toca y me entregar Todita tu sabrosura Oye, si te digo lo que pienso, estoy mal Y no digo nada, estoy peor Y no digo nada, estoy peor